De que se rodeen de personas que conozcan, necesitamos una persona que coordine todo esto. Coordine familias, por cierto, las familias deben estar presentes en los centros, siempre desde el respeto, cada uno con su papel, que coordine todo y que la situación de los centros se democraticen, las direcciones de los centros, siempre es conveniente también que tenga alguien por encima, la figura de la inspección. ¿Cuántas veces nos acumulamos los docentes demasiado trabajo administrativo? En parte demandado por la inspección. La inspección quizás debería ir hacia una línea más pedagógica o crear otra figura que se encargue de coordinar, de supervisar, de que los centros educativos sean solidarios, que sean democráticos, que todos participen, toda la parte de la comunidad educativa, familia, docentes, alumnados. Por lo tanto necesitamos una figura y quizás la inspección debería orientarse más en esa línea antes que tanta carga administrativa o tanto reclamo de carga administrativa, de papeleos que siempre tenemos. Y además garantizar ese respeto al docente y al mismo tiempo supervisar esa profesionalidad que debemos tener los docentes. Porque a vosotros, digamos que la inspección os exige ciertas cosas, ¿no? En bastantes cosas. Y es mucho de, muchas veces, de rellenar de esto. A menudo uno de los mayores problemas que tenemos los docentes es la cantidad de carga burocrática que tenemos. Muchísima documentación, papeleo comúnmente he dicho, que a veces nos quita excesivo tiempo, muchísimo tiempo, de lo que realmente es importante que es el aula. Poder preparar las clases, poder atender o hacer incluso investigación, coordinación con los compañeros y quizás estar haciendo una serie de documentación que al final no sé ni personalmente ni a dónde va, ni para qué sirve. Y te ha quitado restado tiempo del aula.